¡Suscríbete al canal! 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 Estoy bastante dormidito, eh. Es que hay laguna, tío. Por aquí, vale. Si no estás que estoy un poco dormido, pues... No sé cómo se hace. ¿Cómo se hace para saltar? Me encanta cómo se ve en este tipo de juegos. Increíble. ¡Cómo se vuela! Doble salto. Listo. ¡Hostia! Que lo reinicie. No sé cómo se hace el doble salto aquí. No sé cómo se hace el doble salto. 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 Seücko aquí y lo quita. Seücko aquí y lo quita. Seücko aquí y lo quita. me estoy dando, tío no, mierda no comprendo Uff, esto va a ser difícil, eh a ver si comprendo cómo se hace esto no, ya go no, ya go no es la gran pregunta hasta dónde puedo ir, hasta aquí no vuela se ve estable wow, se ve increíble no vuela se va con el botón del medio no no en la E se activa en la E se activa en la E vale no sé ahora aguanta el ratón no sé se me dobla el ratón hace cosas muy extrañas no 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 Pregunta. Que bien. Ah, se abrió el puente. En el de... En el del Pixel. Ah, y ahora si ya funciona. Tiene el contexto. Oh, tiene el contexto. Oh, que guapo. No, tío. No hay punto de guardado en ningún sitio. Mierda. Aquí... Se ha quedado un poquito justo. Si no hay punto de guardado se va a quedar un poquito justo. Y si, deberías de controlar el aerodromo. Vale. Madre mía. Buenísima. Bueno, bueno, bueno. Vale, ya se pudieron saltar de primeros. No se caiga el suelo, eh. No lo he conseguido. No lo he conseguido. Salva, no te acuerdas del juego del pixel. El juego que me tocaba las narices que me puso en una fase que era tremenda de impusible. Y yo estoy de Galicia y se la pato. No lo he conseguido. No lo he conseguido. No lo he conseguido. No lo he conseguido con nadie. Bueno, venga, hablamos. ¿Cómo? Nada va a durar. Inventario. Allí habré haber una de las casas de la caza de col. Mucho texto. Madre mía. Yo sé a quien lo quiere parar, que lo pare. Vale. Vémonos al puente. Veamos. Oh, esto sí,ất, va, pero, no te acerGreat o no puedo ver este malo wood de pláis. ¡ Bueno, pero la tasa de FPS está muy bien, ¿eh? Y no debe de ser... Vale, allí está el final. No debe de ser fácil hacer un juego así, ¿eh? ¡Buenísima! Oye, tengo bastantes mapas hechos, ¿eh? Vale. Este está hecho. Aquí en la plaza de Corea va mucho más rápido. Y yo se va, por aquí ya no debería haber nada, ¿no? Por aquí es por donde entré, mira. ¡No, que me mato! Vale, o sea, por aquí... Si lo das aquí... Puede pasar, ¿vale? Vamos a ponerlo luego. Después no se me olvide. El juego a mí me gusta, ¿eh? Es que este ojo no se puede abrir. Fijaros. Dos de quince, madre mía. Vale, fue un de quince, porque yo este juego lo quiero pasar, ¿eh? Y está posicionado de la misma manera. Vale, si hicimos ese... Hacemos aquel... ¿Qué tenemos en el inventario ahora? Tenemos la puerta, y esto va a abrir una... Una de las casas de la plaza de Corea. Si permite accedernos zona gris... En la plaza de Corea. Nosotros hicimos la zona azul. Una zona azul. Una zona azul. Zona gris. Vuelve. ¿Qué? 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 No sé si hubiera hasta ahí hasta abajo. No sé si hubiera hasta ahí hasta abajo. ¿Vuelve? una zona gris pero aquí no hay nadie que baje me hace super mega extraño porque hay debajo de una fase se abrió el de arriba el ojo de arriba rango aumentado me gusta ser un demonio vale es que aquí debajo hay un alta estoy seguro de lo que estoy viendo estoy seguro de lo que estoy viendo aquí hay otra fase increíble no me lo creo no me lo creo lo que acabo de encontrar tenía que estar en algún sitio aún faltan fases laberinto de Sam a ver, hola te mataba una de las últimas creaciones de Sam con un set de aventuras a mí no creo que tiene mucho texto no me chiflo así que podéis ponerlo más despacio a escuchar y en mi voz en modo despacio es un solo falto uy hostia ha quedado lo que has liado es una pared el laberinto del cubo que lo voy a hacer al cho un poquito a ver dentro de este archivo ha vale por aquí es donde venimos al principio aquí es donde estuvimos ahora vale por aquí o sea el teletransporte tiene que estar por el medio he visto algo ahí ahí hay algo es por ahí cerrado cerrado hay más caminos por fuera por aquí por aquí ya nada por aquí ya nada esto parece otro camino ya oh no aquí se acaba ahora vaya y está en el ascensor sería gracioso estoy dando vuelta para no equivocarme este no es el principio no 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 parece el principio El principio está ahí. Creo que está el niño verde aquí. No me vas a decir eso. Que estuve dando vueltas. No me vas a decir que estuve dando vueltas y es un camino verde. Mmm. A ver. Imposible. Allí hay algo. Aquí está el otro bicholeto. Bien. No está solo. Mmm. A ver si puedo ver lo que está aquí. Acaba de perder la cabeza. Ahí está permitido un laberinto. Y. He. He he he. Eso. Estamos mirando para allá. A ver si conseguimos. Para allí, para allí, para allí, para allí, de frente, de frente, por ahí. La torre a la derecha. ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Sí! Pues está muy fácil, ¿eh? Porque si el tío está allí y te giras todo por detrás... ¡Sí! ¿Cómo? ¡No! ¿Por qué introduzca el código? Me acabo de perder. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? No me hagas un poco de acae. ¿Qué pasao? ¡Vamos! 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 ¡Kalbala! y ahora por aquí ahora por aquí sí, aquí vas por aquí vas por aquí y vas por aquí y vas por aquí y aquí está la torre lo que no entiendo es lo que hay que poner como que entro a buscar código ¿cómo? ¿lo que es el código QR ese? no jodas es lo código QR no jodas no jodas ¡Gracias! Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. López Obrador. Un momento para bajar el volumen. Voy a sacar una captura, espera, voy a sacar una captura y la voy a subir aquí. ¿Me permitís un momento? Que me acaban de petar la cabeza. Bueno, una cosa. Estoy jugando depo en directo, ¿vale? Ahí, en directito. No os voy a decir cómo se llega hasta aquí, pero acabo de ultimar. Y no quiero decir cuál es la respuesta. Ya vale. No. Lo voy a poner aquí. No lo voy a dejar, no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Vaya un momento. Vuelve depo. Vuelve depo. No lo voy a dejar. No hay un momento. Vuelve depo. No lo voy a dejar. Vuelve depo. No me pongas música. Pues pongo ahora la imagen. Consejo quitar el audio. Si se sube, si se sube os lo pongo ahora. Vale, a ver un segundo. Os quito un momento el audio. Os quito un segundo el audio. ¡Hostia! Lo voy a poner aquí. Bueno, por fin. Vosotros no lo estáis escuchando. Pero. Vale, esto lo acabo de grabar. Pero lo que me importa es esto. A ver, eso. Esto. Que es por ahí abajo. Buah, compañero. Ahí te la has sacao, eh. Ahí te la has sacao. Al final tuve tiempo y volvemos otra vez a... Al juego. Yo acabo de flipar. Acabo de flipar. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Esto es lo que se nos sube. Pues el código es... Bueno, ese que pone el anti-toe. Aluciné. El... A ver si conseguimos más. Porque ahora tenemos que tener algo más en el montano. ¿Y ese que está escondido? Literalmente está escondido. El ojito también. Conseguimos dos ojitos en esta. ¿Qué tiene que hablar? Es que ahora no me está siendo fácil porque no estoy encontrándolo. Por eso ya quise empezar el directo allá arriba. Para que... No dieran tantos problemas. Decía hacerlo directo. Nunca mejor dicho. A ver... Inventario. Inventario. Ese está hecho. Este está hecho. Ahí podemos saltar. Ya fui antes por ahí. Y aquí me dio un lagazo. No tenemos la llave. Está muy lejos. Hmm, acabo de ver el camino. A muerte. Muerte. Bueno, volvemos a subir. Como engañas aparece. Vale, hay que subir. Hay un camino por ahí. De madera. Y no se ve. No he visto. Uy. No, 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 no. No, que me hace falta una llave. No. No, me hace falta una llave. Para ya. Y ahí hay un ojo. Y aquí hay un ojo. Y aquí hay un ojo. Y aquí hay un ojo. Voy a hacer un Seifa aquí. Otro ojo más, madre mía Cojado el Yoshi Este no se va a poder coger Nos vemos por ahí Pero aquí tiene que haber más LOL Ya no me había dado cuenta ¿Qué está el reloj aquí? Hay un relojito aquí Es que se te ha hecho El azul Hay más camino para hacer ¿Qué está el relojito? ¿Qué está el relojito? En la parte de arriba ¡Eeeh! ¡Oh! ¿Cómo sabía? ¿Y si está hecho? ¿Si está bien? Vale Es que por eso no vine tantas veces al depo Porque yo no lo saco tan fácil Esta zona ya no lo estoy sacando tan fácil Que aquí Esto está por algo Lo mismo cortado de la vuelta Hostia, pues ahora ya no tengo ni idea Alucina para mí, ¿no, chaval? Alucina para mí, ¿no, chaval? No puedo caer No puedo caer No puedo caer Y escribir las fases maldice del nube en todas No, así no llego, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hmm No, porque desde ahí arriba tampoco llegas ¿Y si no tienes el teléfono? ¿Y se puede por el borde? ¡Ah! ¿Por aquí se puede ir? ¿Cómo? ¡Oh! Sí, pero ahí no llego ¿Qué hago en la? ¿Qué hago en la? Hmm Hmm por aquí no hay nada escondido, ¿no? vale bueno, me encargaré yo de buscar por aquí eso es un reloj, ¿eh? eso es un reloj chicos, esto es un reloj como aquel no llego, entonces tienes que jugarlo una hora en específico mira, hay una cara es un reloj las putadas que solo lo vas a poder hacer si fueran las las seis las seis de la tarde me está diciendo que solo se podría hacer si lo haces a las seis de la tarde a las seis me está dando la sensación de que tiene que ser así pues no sé pero bueno voy a dejar aquí el directo porque ya no se porque por aquí por donde subimos antes nos llegamos no no hay una escalera pero no veo que vaya para esta esta no habrá otro código QR ahí, no hay otro código QR ahí, creo fuera coños hostia no otro código QR, no mejor lo he visto no no si no esto no no si qué? no ¿cómo? Ya sabes como funcionan los prismáticos, no jodas, me voy a arrepener eso, que esto es para que... Aaaaaaah... Hostia... Hay una fase aquí dentro, eh... ¿Dónde cuánto os entraba? Hay un agujete aquí... Un agujete... Si, pues, le llego yo no puedo entrar... Vale, pues vamos a dejarlo aquí... ¿Y allá arriba o qué hay? No, me Diego... Estoy cercando más... ¡Bomba! No voy a ver lo que hay allá arriba o si... No... Aaaaaah putis... Putis putis... Que os lo sabe lo que hay adquí arriba, lo... Lo que de aquí adfiva... No, no... Lo que he bí adfivo... Pi 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 pi... Pi 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 pi... Pi 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 pi... Pfff... Mirad para que era eso Vale pues Ya sabemos No quiero hablar contigo Vale chicos pues ya está Y el morado estaba Es este Mola mola Nada pues entonces el próximo día ya tenemos más vídeos Pues chicos nada Muchísimas gracias a todos Y ya hice una hora Otra vez Así que espero que os haya gustado Y ahora no se que voy a hacer Venga un saludito Y hasta mañana Chao Chau 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 Gracias por ver el video.